¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo, hoy os traigo el vídeo de favoritos de marzo Tengo que decir que es uno de los vídeos en los que más productos hay, o sea, estoy flipando un poco Al cabo del mes probando muchas cosas y estoy utilizando muchas cosas o tengo algún descubrimiento Lo voy apuntando en las notas y la verdad es que os prometo que este mes hay bastantes productos Porque también la verdad hay que reconocer que me he maquillado mucho Así que bueno, no quiero enrollarme más, como siempre os recuerdo que en la cajita de información Vais a tener todos los enlaces de todos los productos por si queréis bichear con sus tonos, precios, toda la información También os voy a dejar mis otras redes sociales por las que también os creo contenido Sobre todo Instagram, TikTok y en el canal de Telegram que por ahí os pongo mogollón de chollazos Y así que sí, vamos a empezar El primer producto que os voy a enseñar no tenía claro si enseñarlo en el apartado de cuidado facial Que hace un tiempo ya os comenté que a partir de ahora iba a incluir productos de cuidado facial que me hayan sorprendido en el mes Y no lo voy a incluir en el apartado de cuidado facial que os enseñaré al final del vídeo Sino que lo voy a incluir aquí al principio modo de preparación de la piel Porque nunca lo utilizo como un paso de cuidado facial Sino cuando me maquillo, cuando me voy a maquillar Y es el producto este de Kiko Es de la nueva colección que ha sacado de primavera Que se llama Beauty Essentials si no recuerdo mal Y bueno, es un producto que ya estuvimos probando en el vídeo que hice con esta colección Es un dos en uno, es tónico y es serum Y me encanta chicas, me está encantando para aplicar antes de la base de maquillaje Sobre todo cuando yo ya me he aplicado mi rutina facial por ejemplo por la mañana Y me voy a maquillar por la tarde Para no tener que repetir todo el cuidado facial porque realmente mi piel no lo necesita, no es necesario Aplico este producto que hace a la vez de tónico y serum Y siento que me prepara muy pero que muy bien la piel, la condiciona, la hidrata, la refresca Para después aplicar la base de maquillaje De verdad que me está gustando un montón De hecho hasta me lo llevé a Madrid cuando estuvimos en el evento Porque sabía que lo iba a necesitar Iba a estar todo a la mañana allí Y después por la tarde me iba a tener que maquillar Y de verdad de 10 Además me parece una textura muy curiosa Porque no llega a ser 100% líquido como si fuese agua Sino que tiene un punto de viscosidad muy muy ligero No es demasiado untuoso ni muchísimo menos Es muy ligerito pero tiene ese punto que no le hace ser líquido como si fuese agua Y además os diría que tiene un punto muy 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 ligero de pegajosidad Que ayuda muy bien a que la base de maquillaje se adhiera bien a la piel Estoy pensando que me estoy enrollando mucho y hay muchos productos Así que voy a intentar abreviar el máximo posible Esta vez no os voy a enseñar ninguna base de maquillaje Porque no hay ninguna que haya utilizado especialmente O que haya descubierto y me haya parecido una pasada Sino que bueno he estado utilizando unas otras Y no hay ninguna en concreto que os tenga que destacar ¿Vale? Pero como corrector sí que os tengo que volver a mencionar Porque creo recordar que en el vídeo de favoritos del mes pasado también salió Y es el corrector de Too Faced Yo es que alucino os lo prometo Porque cuando lo probé es que no me gustaba No me dejaba una ojera bonita Y cuando descubrí que aplicándolo con el dedo me deja una ojera Difícil de explicaros Es una ojera impoluta Es una ojera hidratada Es una ojera bien cubierta porque tiene una cobertura media alta Deja una ojera preciosa No marca los pliegues No queda pesado Es fantasía absoluta Me tiene obsesionada De verdad os lo digo Para ocasiones súper especiales Confío 100% en él Es increíble Bueno no os he dicho el nombre Es el Ethereal Light de Too Faced Es el último corrector que ha sacado la marca Yo tengo el tono Vanilla Woffer Y me va perfecto la verdad Y estoy enamorada de este corrector Os lo prometo O sea es maravilloso Maravilloso Ha pasado de ser un producto odiado para mí A ser un producto O sea que literalmente os podría decir Que ha entrado en mi top 3 de favoritos De correctores favoritos Continuamos con productos en crema La verdad es que últimamente utilizo muchos productos en crema Mucho más que en polvo No sé por qué me resultan más fáciles de aplicar Incluso me gusta más el acabado Y os tengo que mencionar este bronceador Que es el Super Dewy de Revolution Es un producto que está muy olvidado Chicas Se habla mucho del Ultra Cream Bronzer de Revolution El típico que Bueno lo tengo por aquí Para que sepáis cuál os digo Este Se habla mucho de él A mí la verdad es que me gusta más este Tengo que admitiros El otro tiene Mucha más densidad Mucha más cobertura Es como mucho más heavy Quizás sí que lo utilizaría En maquillajes más potentes Más intensos Pero este es Maravilloso Sí que es verdad Que no me gusta el formato Porque es de pitorrito Tienes que estar sacando el producto Trabajándolo con la brocha Aplicándolo Es un poco más engorroso A la hora de aplicar Pero la fórmula me gusta mucho más Porque es mucho más ligera Es mucho más traslúcida Es menos mate El tono por ejemplo Yo tengo el tono Fair to light Y me va perfectísimo De hecho es un Subtono neutro Me gusta mogollón De verdad O sea me gusta más que el otro Sí que es verdad que cuando un producto Se hace muy viral Vamos todos a por él A saco Pero nos olvidamos De que hay más productos En la marca O en general Y hay que ir echando también Un vistazo a esos otros Así que Creo que Era necesario mencionar este producto Porque es maravilloso Se trabaja súper bien Sin hacer parches Es increíble Y también os tengo que mencionar Este colorete en crema Porque me vais a llamar pesada Yo lo sé Sé que soy cansina Con estos coloretes Pero no me cansaré de decir Que Podrían costar 25 euros Y yo creérmelo Son los Fast base blush De Revolution Ya sabéis que me encantan Son unos coloretes Que son en stick Yo tengo tres tonos Fijaros si me gusta Me encanta porque me dejan La mejilla muy jugosita Tienen muy poca Bueno muy poca No tienen Como una pigmentación media Perfecta para poder modular Tú la intensidad Que te apetezca Son maravillosos Se trabajan genial Yo los trabajo directamente Con la brochita Desde el stick Son increíbles Y en concreto Os tengo que mencionar Este tono Que es el que más estoy utilizando Es el tono blush Que lo adquirí hace no mucho Y como veis Es un tono Que podría poner perfectamente Mi nombre Tono Susana Salo Porque ya sabéis Que me encantan Los malvas con subtono frío Deja una mejilla Preciosa Mega primaveral De hecho es que ahora Ya os digo Lo estoy utilizando muchísimo Porque es que Me llama Sabéis Ahora estoy pasando más De los marrones Y me voy a hacer Colores un poquito más vivos Porque es lo que me apetece Realmente Y es maravilloso O sea Funciona súper bien En maquillalia Han repuesto todos los tonos Cosa que es increíble Os recuerdo que en la web De maquillalia Tenemos un 10% De descuento Con el código Susana Salo Con doble o Vale No es afiliado ni nada Pero bueno Así la marca sabe Que si compráis algo Es por mi recomendación El caso Maravilloso Si no los habéis probado No sé que estáis haciendo Con vuestra vida Porque son low cost Y funcionan Como si fuesen De alta gama O sea A mi Aquí me pones Huda Beauty Y me lo creo Voy a pasar ya los ojos Y comienzo Con una prebase De sombras de ojos Que por cierto Hago un inciso Paréntesis Dentro de poco Quiero grabar un vídeo De decepciones En el que os voy a enseñar Varias prebases De sombras de ojos Porque últimamente Estoy intentando probar Prebases de sombras de ojos Low cost Que me lo pedís muchísimo Porque las que más me gustan Son de alta gama Entonces Como he estado probando Hay algunas que me han gustado Y otras que Son una caca Así que no os recomiendo Así que ya os digo Lo enseñaré próximamente En un vídeo de decepciones Pero bueno Vamos con esta prebase Que es de Milani Es la eyeshadow primer Y me ha sorprendido muchísimo Tengo que reconocer Que la compré Bueno no la compré Me la enviaron Desde Evita 33 Que me dejaron hacer un pedido La pedí por vuestra recomendación Muchas me dijisteis Que la probara Que me iba a gustar Yo diría que No es low cost Es de media gama Ya sabéis que Milani Yo la considero Una marca de media gama Porque no es 100% low cost Y tengo que admitir Que me ha encantado Funciona súper bien Las sombras duran muchísimo No se crean pliegues Al cabo de las horas Y de verdad Estoy encantada con ella De hecho La he utilizado mucho Durante este mes Y de verdad Muy muy top Para que veáis Tiene formato de pitorrito Que la verdad Me gusta mucho Para poder regular La cantidad de producto Que utilizo Esta es su consistencia Y su tono Tiene como un tono beige Pero si que es verdad Que al difuminarse El tono se pierde A lo mejor unifica un poco El tono del párpado Pero poco más Cero cobertura Lo siguiente que os enseño Es una paleta De sombras de ojos Y os va a sorprender muchísimo Porque Es esta de W7 Es la Just Matte Recuerdo cuando hice el vídeo Con vosotras Que os dije que Bueno me la envió la marca Vale Yo tenía pensado comprarla Pero al final Como que me arrepentí un poco Bueno pues ahora no paro De utilizarla Es increíble O sea os prometo Que me resulta Increíble Hasta para mi Es una paleta de sombras Muy neutrales Vais a ver que las tonalidades Son muy neutras Aquí lo podéis ver Y de hecho Todas son matte Y por qué os la enseño Pues porque Sabéis que pasa Que la tengo aquí al lado O sea literalmente Aquí debajo En mi tocador Y cada vez que quiero Hacerme un maquillaje Pienso Ese tono El tono que tengo en mente Fijo Que está en la de W7 Y literal Está aquí O sea Todos los tonos neutros Que te imagines Están en esta paleta Me parece Una pasada Porque además La calidad es muy buena Tiene una muy buena pigmentación Las sombras se trabajan súper bien Tenemos por aquí Un negro Que no resulta negro Intenso Literal Yo diría que es más bien Un tono Marrón Muy muy oscuro Pero es muy intenso Y sirve para aportar oscuridad Que al final Es para lo que lo utilizo De verdad es maravillosa Además Tiene algunas tonalidades Con subtono rosado Otras con subtono Cálido La necesitáis Yo de hecho Como ya sabéis Últimamente No paro de utilizar Sombras individuales Con brillo Entonces las combino Con esta paleta Y va perfecto Yo estoy muy contenta De verdad Y además Bastante baratita Creo que merece mucho la pena Es bonita por fuera También Trae espejo Importante Que sé que a algunas Os interesa este tema Así que Chica maravillosa Marzo se resume En esta paleta Increíble Sigo con los ojos Y voy a pasar a este eyeliner Que me ha sorprendido muchísimo Lo he descubierto este mes Es de Physicians Formula Y es el Eye Booster Waterproof Ultra Fine Liquid Liner Bueno yo He flipado Lo más grande Con este Delineador Es lo más Waterproof Que te vas a encontrar En tu vida O sea de hecho Es que es más Waterproof Que otros de alta gama Que he probado O sea Yo recuerdo Porque este me lo llevé Al evento a Madrid Y recuerdo llegar A la una y media De la mañana O así Que llegamos O sea Llevaba toda la tarde Y toda la noche Maquillada Fui a desmaquillarme Chicas Con un bálsamo Era imposible De quitar Ese eyeliner Me costó La santa vida O sea Esto Bueno Yo en esto Confío Mi vida Entera Os lo prometo En este caso La punta Es de pelitos A mi normalmente Me suelen gustar De fieltro Pero ese es de pelitos Y me ha sorprendido Muchísimo Porque es que además Es mega flexible Súper ergonómico Súper intenso Mirad la punta O sea Más fina ya No puede ser Pero no puede ser De verdad que yo He alucinado Muy fuerte Con este delineador Ya me gustó En el vídeo De primeras impresiones Y lo he estado Probando más Y es que esto es maravilloso Ya os digo Para maquillajes De mucha duración Vamos Sin duda Confiaría en este producto Ahora os voy a enseñar Tres máscaras de pestañas Dos son Dos máscaras normales Y corrientes Y otra Es una Un poco más especial Es esta de aquí De esta ya os he hablado En tiktok Creo que allí Me tenéis que seguir Porque Subo contenido diferente Y muy guay El caso Este producto Es el last coat De w7 Y este producto Es un top coat De máscara de pestañas Para convertirla En waterproof No sé si el concepto Es convertirla en waterproof O más bien Que no transfiera Básicamente Este producto Lo que hace Es que una máscara De pestañas Normal y corriente Que te encanta Que te aporta Un volumen de la leche Tal Que no es waterproof Y al cabo de las horas Se te cae la ojera Este producto Evita eso O sea Esto es maravilloso De verdad os lo digo Que ha sido un descubrimiento De 10 Realmente el descubrimiento Lo hice hace tiempo Pero como que he pasado Un poco del producto Y luego cuando he vuelto A utilizarlo He sido en plan Lo necesitan Las chicas Lo necesitan Porque os prometo Que hay máscaras Que me encantan De verdad Que me dejan pestañote Pero claro Al cabo de las horas Soy un osito panda Y no No me gusta Sabéis Entonces esta es la solución Bueno este producto Es como una máscara De pestañas Transparente Que como veis Tiene el gupillón Muy chiquitito Con cerdas muy cortitas De silicona Y como se utiliza esto Tú cuando ya te hayas aplicado Tu máscara de pestañas Se haya secado Coges el producto Y te lo pasas Como si te estuvieses aplicando Una máscara de pestañas Normal y corriente Y cuando te hayas dado ya Una capita Pues la magia se hizo Vas a ver que al cabo de las horas No te va a transferir tanto Al cabo de las horas A mi de hecho Es que no me cae Nada de máscara Al cabo de las horas Es increíble Y chicas Es que vale Creo que 2.99 Super barato Así que si lo necesitas Ya sabes Que lo tienes en Primor En Maquillalia Donde sea Y este producto Es Fantasía Y ahora si Vamos con las máscaras De pestañas Os voy a enseñar 2 Realmente tenía pensado Enseñaros 3 Una de ellas Era la de Belle Pero No la he Utilizado lo suficiente Como para daros Un veredicto final Y para saber si me gusta 100% Porque realmente me encanta Pero necesito probarla Un poquito más Vale Estas 2 que os voy a enseñar Llevo más tiempo Utilizándolas Y sé muy bien Como funcionan Vale En primer lugar La Bat Galvan De Benefit Que la adoro Me encanta Lo sabéis Porque os lo he dicho Ya en varias ocasiones Es una máscara De pestañas Que me deja De verdad Pestañote O sea Es brutal Me deja volumen Me la curva Me la alarga Es maravillosa Y como veis El pupillón Es tal que así Al final Es como un poco más Estrechito Que al principio Y las cerritas Son bastante cortas De silicona Tengo que admitir Que Depende Del corrector Que utilice Me transfiere más O me transfiere menos Vale O sea Cuando utilizo Un corrector Muy 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 hidratante Como por ejemplo El de It Cosmetics El producto La máscara Me transfiere muchísimo Pero cuando utilizo Un corrector Más semi mate No transfiere tanto Y la he combinado Con el Top Coat De W7 Y maravillosa No me transfiere nada Así que Mi opinión Respecto a esto Ha cambiado un poco Vale Me encanta Por lo que Yo os he comentado antes Así que creo que Las palabras Sobran Y la otra máscara De pestañas Que os tengo que mencionar Es esta De Shiven She Que por cierto El packaging Me parece Un espectáculo Se llama Black Disturbia Y es una máscara Que también Deja pestañote De la larga Es maravillosa El cubillón Vais a ver Que es así A mi me recuerda Un poco A la del botecito dorado De Mercadona Es bastante similar Porque es así Como un gruesecito Pero luego Las cerdas son Muy cortitas Y son de silicona Bueno pues a mi esto Me encanta Igual que os digo Que la de Mercadona Me encantaba Esta de Givenchy También Deja pestañón Si que es verdad Que transfiere Pues si me pongo Correctores muy hidratantes Pero aplicando El top quad Solucionado O sellando Bastante La ojera Así que de nuevo Poco más que hablar Me deja pestañote Y suficiente Continúo con productos De labios Aquí hay tela Para cortar Ya os lo digo Empiezo con este perfilador Que es de Iconic Os lo enseñé Hace no mucho Es nuevo De hecho es el Fuller Pout School Team Lip Liner Y yo tengo el tono Material Girl Bueno Este perfilador de labios No he parado de utilizarlo Básicamente porque el tono que tiene No lo tengo en otros Y me parece un tono divino Que de hecho Me iría perfecto Con el labial que llevo hoy Porque es un poco clarito Entonces con este Le daría como un poquito más De dimensión al labio Pero bueno El caso Os cuento Es un perfilador muy duradero Tiene una duración muy buena Se desliza muy bien Se trabaja muy bien Tiene una fórmula cremosa Pero sin ser excesivo Y por tanto Se trabaja estupendamente En el labio Vais a ver el tono Que tiene un subtono Como neutro Tirando al frío Es muy bonito Es un marrón intenso O sea No es ni súper intenso Ni súper clarito Tiene un punto medio Y de verdad Que funciona súper bien Con mogollón de labiales De verdad Tenía que mencionarlo Porque es que Este mes Lo está utilizando Mogollón Mogollón Tanto en combinación Con el bálsamo De Iconic Que os enseñé Que me encanta Como también con otros Que me van súper bien Y ahora sí Vamos con los labiales En primer lugar Os tengo que enseñar Estos vamos De cabeza Son los nuevos Love Kiss Ink De MAC Son los nuevos labiales Fijos que han sacado Ya os lo he comentado En alguna ocasión Que me encantan Me parecen que son Una fórmula perfecta Porque no resecan Para nada Al cabo de las horas Pero son bastante fijos Tienen una duración Muy buena No me remarcan Los pliegues del labio Son muy pigmentados Muy fáciles de aplicar Y la verdad Que son sinceramente Maravillosos En concreto Estoy muy obsesionada Con estos dos tonos En primer lugar Con el tono 52 Vixen Que este me alucina Porque es un tono Morado Súper súper bonito Ya sabéis Lo fan que soy yo De este tipo de tonos Que además Tiene como un punto frío Preciosísimo Y el otro tono Que también me gustó Un montón Es el 67 Meticulus Que tiene un tono Como Es como un tono Marroncito Cálido Pero es muy bonito Muy ponible Es el punto justo De calidez Que me gusta Vale Un poquito más cálido Y ya no me iría bien Además que luego Es bastante intenso Queda bastante intensito En el labio Y queda precioso La verdad Tengo que admitir Ya os digo La fórmula Me encanta Y este mes Les he dado mucha caña De hecho en este mes Los he descubierto Efectivamente Otro labial Que os tengo que enseñar 100% Porque estoy de verdad Enamorada De este labial Es de Bourjois Es de los Rouge Velvet De Lipstick En el tono 19 Bueno Son una maravilla Yo lo compré Para las rebajas De Maquillalia Bueno no lo compré Creo que me lo enviaron Desde Maquillalia Que me dejaron elegir Algunas cositas Y estoy Que lo alucino Con este labial No os imagináis Como os los recomiendo Son labiales en barra Vale Son tal que así Además me encanta La punta Porque tiene La punta un poco Más precisa por aquí Entonces te permite Muy bien hacer bien La formita Y bueno A pesar de ser labiales En barra Son mega ultra Hiper fijos De hecho son más fijos Que algunos Labiales líquidos Y no resecan Apenas nada Y en concreto El tono 19 Si me conocéis Que ya sabéis Que me encantan Los tonos Malvas Príos Que maravilla Es esta No os imagináis Lo bien que queda Lo favorecedor Que es Ahora en primavera Lo estoy utilizando Un montón Y es que me encanta Además Lo combino Con este colorete Y es que va Maravilloso Estoy muy enamorada De este labial De verdad os lo digo O sea es que ese tono Me alucina Y la fórmula Me deja Vamos Anonadada De hecho es que el otro día Estuve comiendo y todo Y cosas grasas Y Es que seguía intacto Os lo prometo A lo mejor se había quitado Un pelín En la zona de la mucosa Pero seguía intacto Yo me quedé flipando Digo en serio Un labial en barra De verdad Alucinante Y sobre todo también Muy cómodo No queda pesado No sientes que lo llevas A pena O sea De verdad Productazo Y el último labial Como tal que os voy a enseñar Los siguientes productos Son más bien Tratamiento Por decirlo así Es este gloss De Physician Formula Que en algún que otro vídeo Lo he llevado puesto Junto a un perfilador Para hacer un poco El labio más grande Y me habéis preguntado Por él Os habéis interesado Mucho la verdad Así que Os lo comento Desde Physician Formula Es el Giant Lamper Y me encanta De verdad Os lo digo Es en el tono Champagne Cushion Cat Lo tendréis en la cajita De información ¿Vale? Y bueno Como veis Es un tono así como Marrón Malva Muy bonito Tiene unas partículas Muy finitas Doradas Pero vamos Es que apenas se aprecian No es demasiada partícula Y bueno Supuestamente Es un gloss Voluminizador Pero a mí No es que me voluminice mucho Y tampoco lo quiero Porque ya sabéis Que no soy muy fan De los voluminizadores O sea Es como que Da un punto de frescor Al labio Pero es que mirad Que tono tan bonito tiene O sea Es precioso Queda súper natural Es súper cómodo No es nada pegajoso Yo lo utilizo siempre Como os he comentado Con un perfilador Para darle dimensión Y darle forma al labio Y que haga como ese efecto De labio más grande De verdad Yo estoy enamorada de este gloss Lo utilizo mucho 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 En mi día a día Para maquillajes más sencillos Tal Me encanta Antes de pasar al cuidado facial Os voy a enseñar Estos dos productos Que os comento de labios Porque bueno Son rápidos En primer lugar Os enseño El aceite de labios De la línea De primavera de Kiko La Beauty Essential De este año Que me ha encantado De verdad O sea Lo estoy utilizando muchísimo Sobre todo Antes de maquillarme Cuando empiezo a maquillarme A ponerme la prebase Y todo Pues me pongo primero El aceite Para hidratar los labios Y que cuando ya llegue Al labial Pues tenga los labios Ya preparaditos Y la verdad Que me gusta mucho Porque no es un aceite denso Es un aceite Muy muy sutil Muy líquido Con muy poca consistencia Y eso me encanta Me gusta que no me deje El labio pesado Ni pastoso Sino que es un simple Aceitito Muy ligero Que te hidrata el labio Súper bien Por cierto Y perdura bastante La hidratación en el labio Y la verdad Es que es súper agradable Os lo comento Porque es que Lo estoy utilizando Mucho últimamente Y el otro producto Y el otro producto de labios Que no paro de utilizar Es esta mascarilla de labios También de Kiko Pero esta es de la colección De San Valentín Que se llamaba Powerful Love Me he acordado La verdad es que me gusta mucho Se asemeja bastante A la de la Nesh Que ya sabéis Que es una mascarilla Que a mi personalmente Me encanta No es tan buena Como la de la Nesh Sinceramente Me gusta más la de la Nesh Pero esta de Kiko Me gusta para utilizarla Por el día Por la noche Utilizo la de la Nesh Y por el día A lo mejor estoy editando No me voy a maquillar Ni nada Estoy editando Quiero cuidar los labios Y me pongo esta mascarilla Y me encanta Vais a ver Que tiene más o menos El mismo color La misma consistencia Que la de la Nesh Y es maravillosa Huele además muy bien Tiene un olor muy rico Y muy agradable Por cierto Sin ser excesivo Que eso no me gusta Y ya os digo Lo estoy utilizando mucho Me deja el labio muy hidratado Incluso Al cabo de las horas Sigue ahí el labio Consistente No es algo ligero Es una mascarilla No es ningún bálsamo Ni nada Es mascarilla Por tanto Es densita Pero no es pegajosa Ni incómoda O sea a mi Me alucina Me gusta un montón Si buscáis un producto De este estilo Que sepáis Que este es maravilloso Y además Muy grande El bote es muy grande Trae bastante producto Así que oye Sequearlo Porque está Muy muy bien Y ahora ya si Vamos a pasar Al cuidado facial Ya os voy a enseñar Algunos de los productos Que he incorporar A mi rutina de los productos Y que he estado Y que he estado Yo mucho Yo mucho Todo hay que reconocerlo El caso Me gusta muchísimo Porque derrite Súper bien El maquillaje Pero de verdad Muy muy bien En profundidad Tiene una textura Bastante densa Yo normalmente Lo cojo con una espátula Porque no me gusta Meter el dedo Por ejemplo El de Elemis Era una textura Más cremosa Que también me gustaba Muchísimo Pero siento que este Incluso Retira mejor El maquillaje Creo Tengo la sensación También os digo Que el de Elemis Era mega agradable Era un gustazo Ponerse ese producto En la piel Pero Creo que es Un pelín más potente Este Igualmente Me gustan mucho Los dos Este por ejemplo No tiene apenas Nada de olor El de Elemis Si que tiene un punto Como herbal Que también me gustaba Pero bueno El caso Que me está gustando Que os lo recomiendo mucho Que normalmente Siempre hay muchas ofertas En Rooney En Primor Así que aprovechar alguna Porque El otro día lo vi Que estaba al 46% Y costaba como 16€ Cuando este producto Cuesta 30 y pico Así que bueno Os dejo el enlace En la cajita de info Os voy a enseñar Los productos En orden de aplicación De los que os voy a enseñar El siguiente producto Por una parte Me duele enseñaroslo Pero por otra no Porque Jolín ¿Por qué no? Es este producto De Lancome Es un serum Trifásico De hecho Ves a ver Aquí en el En el pitorrito Que tiene Tiene como 3 agujeritos Porque salen 3 tipos De producto De hecho El packaging Como veis Es de 3 productos Se llama Renergy HCF Triple Serum Y lleva Ácido hialurónico Vitamina C Niacinamida Y ácido ferulico Esto es una fantasía Os he dicho Que me dolió un poco Enseñaroslo Porque sé que es bastante Caro Pero si os lo podéis Permitir Yo siempre os lo digo Que es preferible Invertir dinero En cuidado facial Que en maquillaje Porque al final En maquillaje Hay productos low cost Que te sacan del paso Perfectamente Y si no te dedicas a esto No es 100% necesario Pero el cuidado facial Considero que merece Mucha la pena Invertir más dinero En ello Porque los ingredientes Son de mejor calidad Bueno Yo me entiendo Así que Chicas Este serum Es Una auténtica Fantasía Os diría Que es el mejor serum Que he probado En mi vida O sea Os voy a enseñar El producto Cuando lo hecha Porque Es que quiero que lo veáis ¿Vale? Mirad Es así como Un buen pan ¿Vale? Y veis que están Como separados Los componentes Porque obviamente Han salido tres Pues nada Tú esto lo mezclas Y esto es Fantasia absoluta Lo prometo Deja una piel Tan repulpada Tan hidratada Tan luminosa Esto es Mirad Voy a extenderlo así Para que lo veáis Más de cerca El acabado Que deja en la piel ¿Veis? Esto deja Una hidratación Pero sin dejar Para nada De pesadez en la piel De hecho yo lo utilizo De mañana O sea Yo no lo utilizo De noche Lo utilizo De mañana Y me alucina Como veis también El botecito Es grande O sea Es consistente No os imagináis La maravilla Que es esto De verdad Os voy a dejar En la cajita De información El enlace Por si queréis Echarle un ojo Para que Vosotras mismas Podáis ver Si os lo podéis Permitir o no Pero de verdad Si estáis buscando Algo potente Que además Tenga buenos ingredientes Etcétera Echarle un ojo Porque Es que no he probado Cosa igual Os lo digo en serio No he probado Cosa igual El siguiente producto Que os voy a enseñar Os prometo que Creo que es de los Por no decir el mejor De los mejores contornos De ojos Que yo he probado Y ya sabéis Que yo soy muy complicada Y muy crítica Con los contornos De ojos Tiene que tener Como un conjunto De requerimientos Para que a mi me guste Bueno pues os presento Al contorno de ojos De la marca Drunk Elephant Que por cierto Se vende en Sephora Por si os interesa Esto es una maravilla Os lo prometo Que esto es Lo mejor que me ha dado A mi el skin care En cuanto a contorno de ojos Es increíble De verdad Increíble Sé que os he recomendado Mucho el contorno de ojos De Belif Que me alucina Pero creo Comparándolo con este Que el de Belif Lo dejaría más Para día O sea de hecho Es el que estoy utilizando Os lo enseño De día Aquí lo tengo El contorno de ojos De Belif Pero lo utilizo De día Este lo utilizo De noche Este contorno de ojos Es un contorno Denso Muy denso Os voy a hacer aquí Un swatch Para que lo podáis ver Vale Tiene una consistencia Muy densa Y de hecho Al principio Deja un rastro Blanquecino Que sabéis que odio Odio cuando los contornos De ojos Dejan ese rastro Blanquecino Pero como habéis visto En cuanto lo trabajas Un poquito Y lo calientas Con el dedo Desaparece Se integra Se difumina Y se funde Con la piel Así que Perfecto En ese sentido Perfecto De verdad Esto rellena Las líneas Que no te haces Una idea Te aporta Una hidratación Bestia Que te dura Horas Y horas Y horas Os lo juro Yo por las mañanas Me levanto Con el contorno Hidratado ¿Sabes lo que es eso Para mi? Una ojera seca Es brutal De verdad Si os lo podéis permitir Chicas No dudéis Yo ya sabéis Que siempre os recomiendo Comprar en Sephora Con descuentos Con 3x2 Con 25% Con 30% Con 20% Porque es la mejor manera De comprar en Sephora La verdad Además que Hay descuentos Constantemente Os lo recomiendo Al 100% De verdad No sé explicaros Lo maravilloso Que es Y como crema facial Os tengo que mencionar Esa de Kiehl's Es la famosísima Ultra Facial Cream Que yo no había probado Hasta hace unas semanas Pero bueno Esta crema Ya está incluida En mi rutina facial Como os comento Desde hace unas semanas Y la utilizo De mañana Es una crema facial Muy ligerita Pero sin ser Demasiado acuosa Tiene como un punto medio Entre ligera Y consistente Que no sabría muy bien Explicaros Mirad Aquí podéis ver La consistencia Vale Pero vamos Una vez que se trabaja Desaparece Quiero decir que Que se Absorbe muy rápido No me salía la palabra Se absorbe muy rápido Pero a la vez Tú sientes Que tu piel Está bien Bien lista Vale Para empezar el día Por decirlo así De verdad Es maravillosa Me gusta mucho He descubierto Que tiene una Fórmula muy buena Y a mi personalmente Me va súper súper bien De hecho ya tengo Repuesto Que me enviaron hace poco Desde la marca Así que genial Ya os digo La utilizo de mañana Y maravillosa Y ya por último Del todo os tengo que enseñar Este protector solar Que también he incluido En mi rutina facial Y es el de Rebox En este caso Es un producto low cost Para que se veáis Que no todo Lo he cuidado facial Es alta gama Es de Rebox Es de la línea Just Y es el Daily Sun Shield Y bueno Tiene protección frente A rayos UVA Rayos UVB Tiene 50 plus Lleva ácido hialurónico Y para vuestra sorpresa Os tengo que decir Que es un protector solar Que no deja la piel jugosa No deja la piel Pollo frito Que sé que Muchos protectores Sí que dejan esa piel A mi personalmente No me importa Porque sabéis Que me gusta la jugosidad Así que si me deja Ese acabado No me importa Pero este no Este deja un acabado Más aterciopelado No mate como tal Pero sí como más aterciopelado No te deja brillo No te deja la piel blanca Cunde mucho Aunque lo veáis así chiquitito De 30 mililitros Cunde bastante Y tiene un precio Bastante asequible Así que la verdad Os lo recomiendo mucho Sobre todo si buscáis Pues eso Un protector solar Que sea económico Este funciona súper bien Y para pieles grasas Os lo recomiendo mucho Bueno y para pieles secas También la verdad Yo tengo piel seca Y lo utilizo Y me va fenomenal Así que nada bombones Hasta aquí El vídeo de favoritos de marzo Espero que os haya gustado mucho Espero que no se os haya hecho largo La verdad es que he intentado Resumir al máximo Todo lo que os tengo que decir Pero ya sabéis que a mi me gusta Explicar las cosas bien Con sentido Y pues eso Para poder ayudaros Respecto si queréis Comprar el producto En un futuro o no Así que nada bombones Espero que os haya gustado Os dejo en la cajita de información Todos los productos Linkeados Con sus precios Sus tonos Toda la información Incluso algún que otro descuento Como siempre También os dejo Mis redes sociales Así que Así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!